Hola, qué tal amantes del diseño, quien te habla y te saluda como siempre tu amigo Robert Aguilera. Espero que estés bien, pero muy bien. Seguramente te haya pasado que al querer seleccionar algo específico en AutoCAD y por error o equivocación hayas elegido un elemento no deseado o bien no te interese seleccionar y te preguntes ahora qué hago y no sabes cómo escapar del enredo sin salirte del comando. Entonces no te pierdas este video porque te voy a enseñar qué debes hacer para esos momentos no tan agradables que provoca AutoCAD. Comencemos. Cabe aclarar que esta es una herramienta que podemos hacer uso de ella una vez dentro del comando activo que permita seleccionar. Ejemplo, copiar, mover, rotar, escalar, espejo o mirro, cortar, en fin, todos los comandos modificadores que posee AutoCAD. Así que vayamos a la acción. Aquí tengo una serie de conexiones o un tipo de conexiones. En este caso tengo un tipo de codo de 90, ok, donde voy, en este caso voy a copiar esos elementos. Vamos a invocar el comando copiar, copy. Vamos a seleccionar la parte del dibujo que queremos copiar. Y observa que dentro del comando con el cursor en cuadrito que puedes visualizar, vamos a teclear directamente R de remover. R, R, Enter. Seguidamente Enter. Y podemos remover aquellos elementos que no deseamos que en este caso que se copien. De hecho, los podemos seleccionar de una vez todo o aquellos elementos que no quiero que se copien. observa que se han deseleccionado y una vez removido aquellos elementos le voy a dar a enter para continuar con el comando punto de enlace y copio acá podemos observar si fueron simplemente copiados aquellos elementos que fueron elegidos aparte de remover tiene la capacidad de agregar otros elementos en este caso voy a utilizar el comando mover para variar el comando vamos a seleccionar aquellos elementos que queremos mover una vez seleccionado vamos a agregar otros elementos vamos a teclear con AD puedo agregar otros elementos que no seleccioné al momento de invocar el comando de hecho puedo utilizar ambos comandos a la vez puedo teclear R y puedo remover esos elementos que no quiero que se muevan puedo nuevamente invocar AD para agregar más elementos si quiero le damos a enter y vamos a darle aquí al punto de enlace y vamos a subir esto y aquí podemos observar estos fueron los elementos que fueron movidos así sucesivamente puedes utilizarlo para escalar de espejo o rotar o es aplicativo para estos determinados comandos modificadores como ya te comenté bien vamos a echar hacia atrás para utilizarlo ahora con el comando rotar tecleamos rotar seleccionamos el elemento o los elementos podemos remover aquellos elementos no quiero remover ninguno de estas conexiones doy a enter y de este punto puedo rotar esos elementos aquí no se aprecia bien pero aquí podemos ver que los elementos que he elegido fueron los que se rotaron vamos a ir hacia atrás antes de culminar quiero reseñar que en el video donde explico como convertir tus archivos de AutoCAD a cualquier versión sin programa 2019 una vez convertido el archivo de QF y abierto en tu versión de AutoCAD ya podrás guardarlo como punto DWG si quería reseñar este punto porque no lo explico al final del video y así abrirlo en tu versión sin ningún inconveniente así que si te interesa ver este video te lo voy a dejar aquí arriba en la tarjeta para que le eches un vistazo así que si quieres más videos como este comienza por suscribirte a mi canal ahora mismo activando las notificaciones del canal haciendo click en la campanita para que no te pierdas de nuevos videos te recuerdo que subo dos videos nuevos dos lunes al mes de igual manera si tiene alguna inquietud o pregunta déjamelo saber en la caja de comentarios y con gusto responderé lo antes posible quien te habló tu amigo Robert Aguilera muchas bendiciones para ti chao 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 Gracias por ver el video.